¿Qué es el técnico respetado? ¿Qué es el técnico respetado? Bueno, entonces Mohamed es un gran entrenador, donde en Argentina hizo muy buenas cosas y en México hizo muy buenas cosas y salió campeón también, entonces se lo respeta mucho. Tengo más asistencias de gol que gol, entonces no me desespero tampoco. Yo sé que cuando el equipo ande bien al 100%, ojalá llegue, uno también va a responder mucho más con gol. No, se trabaja en equipo. Si se hubiese dado que Carlos estaba más tirado el otro día atrás y yo estaba jugando más de 9, por ahí el gol lo hacía yo, ¿no? Pero se dio que estaba jugando yo más tirado atrás y el más de punta. Entonces me tocó dar el pase de gol para que Carlos la termine como la terminó. Bueno, es distinto, ¿no? Nosotros teníamos la imagen del fútbol mexicano por lo que dejó la golpe en Argentina, ¿no? Y por ahí el jugador argentino te dice como que no lo entiende. Pero la verdad que yo llegué con esa idea acá, ¿no? Y Sergio es un entrenador que trabaja muy parecido a la golpe. Entonces cuando captás lo que te dicen, la verdad que es muy lindo el fútbol. Y la verdad que estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo contra un Jaguars que cambió de plaza, cambió totalmente de jugadores. Es un equipo nuevo, digamos. Entonces yo creo que no hay mucha comparación, ¿no? En donde Boca ya es un club reconocido mundialmente hace muchos años, que ganó muchas cosas, que jugaron grandes jugadores. Donde todo país y todo el mundo encontrás hincha de Boca. Entonces... Te diría que la comparación es que por ahí yo jugué allá y hoy estoy jugando acá. Es lo único.